¡Adiós! 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 Resistiré, resistiré Cuando el mundo quiere atacar toda la magia Cuando el mundo quiere atacar toda la magia Cuando me apuntaba en la noche a día Y no reconoca ningún Cuando me apuntaba en la locura Cuando el mundo quiere atacar toda la magia Cuando el diablo parte de la actitud O si alguna vez le faltas tú Resistiré, seguiré un árbol que atoró Revolveré, que hierro pared tú Es que también dame los riesgos de la vida sobre el cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video